Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Hola, soy Lomagalis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot Vamos a ver un consejo para el arquetipo del 6 y el 16, la carta de los enamorados La búsqueda del auténtico, la búsqueda del amor, del amor profundo, real, único en todos los ámbitos de tu vida, no solo en la pareja Trabajos que te llenen, convocación que te hagan feliz Amigos que sean sinceros, honestos Y en esa búsqueda llegan momentos en que necesitas salir corriendo porque hay cosas en tu alrededor que no te están llenando ni te están haciendo feliz Entonces tu ayudante sería la torre, la carta 16 Has crecido tanto que tu casa se cae para construir una nueva Con tus valores, con tus verdaderas motivaciones, con esa sinceridad y tomando decisiones de todo corazón La carta de los enamorados es una carta llena de amor, pero también de dolor por el cambio Por dejar, por deshacer, para volver a ser Y cuando lo consigues, en la carta del 6 de copas te llenas de ilusión como una niña pequeña, como un niño pequeño Para luego hacerlo realidad en tu 6 de oro Cuando estás lleno, cuando eres completamente satisfecho y feliz Tienes una generosidad para compartir con todas las personas de tu entorno En todos los niveles, trabajo, amor, pareja Y te sientes realizado La carta del amor es la carta de lo auténtico Y de tomar decisiones de todo corazón Nos vemos en la próxima Con las manos en el tarot, junto a Magali Vargas La carta del amor es la carta de Magali Vargas